Pues nosotros nos ponemos en pie, hermanos míos, y vamos a saludar a la Virgen, que ella cuide de todos y que la vuelta también sea un derramar sus gracias a los hombres que la vayan con el plazo. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del cubierto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del cubierto de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del cubierto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del cubierto de Jesús. Oh Dios, que alegra los corazones de los hombres con la presencia paternal de la Virgen. Madre nuestra, concédenos a quienes la contemplamos, con este título singular de Cristica Palma, la suerte de disfrutar siempre de su compañía en la tierra y en el cielo. Por Jesús Cristo nuestro Señor, Ave María Purísima. Madre nuestra, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de Dios, Ahora le dejamos también libre el hueco juntamente al lado de la puerta al marxil. Hay que dejarlo porque tienen que bajar el plano para colocarlo con las patas y el remate. Así que que ellos trabajen así que lo puedan hacer fácilmente. Sí, pero eso avante y quiera atrás. Pues adiós madre a tu autoría, que te volvamos a ver y cuando quieras vienes a tu casa naturalmente, como todo lo va a evitar, no se pasa en tu casa. Medita sea con la iglesia y eternamente lo sea, puesto que Dios se recrea esta graciosa ciencia. A ti, en este alma princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Dígame con corpación, no me dejes, madre mía. Dentro, fuera, pa'lante. Venga, vamos a dar un espacio que no te da, vamos a dar un espacio que no te da. Vamos, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Gracias. 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 Gracias.